El acceso a la telefonía fija y la transmisión de datos es una de las inversiones que en Etexa avanza a más del 95% en Granma. Tenemos en estos momentos tres frentes fundamentales, uno en Jiguaní, en Bayamo y en Manzanillo. Ya en Jiguaní lo terminamos, está en un proceso de comercialización y estamos por terminar aproximadamente los trabajos en Manzanillo y posteriormente terminaremos aquí en Bayamo, que es en el reparto Rosala de la Mesa. En el 2003, cuando inició la digitalización, en el territorio solo había 12.000 líneas. El impacto en el año es trascendental y el territorio ya posee más de 84.000 líneas con tecnología digital. La informatización de la sociedad en el periodo también se consolida. Con esto pensamos concluir de forma satisfactoria todo lo que es el incremento de telefonía fija en el año en la provincia. En estos momentos consideramos que estamos a un 95% de ejecución, pero bueno, en el tiempo que nos falta para terminar el año se concluirá todo y pensamos comercializar los servicios. Se le dio conexión a todos los gobiernos municipales, que fue una indicación que tuvimos. Posteriormente se fue trabajando con los sectores priorizados, educación, salud. Se está trabajando también con el INDER, se está trabajando con los joven club de computación. Hoy no nos hemos podido conectar todos en la provincia, pero antes que termine el año vamos a conectar los siete que nos faltan. Las zonas de la montaña se han beneficiado con la telefonía celular representativo los municipios de Guisa, Buea Arriba y Bartolomé Mazó, llegando a los lugares más intrincados. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.